Aún entiendo por qué ya estás fijado en alguien como yo No me importa que esta vez se robe mi corazón Porque sé que vale la pena te lo dejé robar Caro Carolina, ¿dónde estás ahora? Caro Carolina, robaste mi corazón Caro Carolina, ¿qué me pasa ahora? Al parecer realmente enamoré Entre tus manos tienes la posición de mi corazón Entre tus manos la posición Yo de mi corazón Caro Carolina, ¿dónde estás ahora? Caro Carolina, robaste mi corazón Caro Carolina, ¿qué me pasa ahora? Al parecer realmente enamoré Al parecer ya que me quieres ver Un misterio canta, puedo saber lo que sientes Ni lo que piensas, pero sé Que vale la pena, te lo dejaré robar Te lo dejaré robar Te lo dejaré robar Entre tus manos tienes la posición de mi corazón Entre tus manos la posición de mi corazón Te lo dejaré robar Te lo dejaré robar